Las declaraciones de Brad Murgatio sobre su carrera como cantante ha generado un sinnúmero de malos comentarios. Y hoy, Roger Guillén reaparece para enviarle un mensaje al chico malo de Quito. Mi querido y mi estimado Brad. Brad ya para. Para de hacer el ridículo. Diciendo que quieres ser cantante reconocido, que quieres que tu música esté en pasarelas, que esté en las discotecas. O sea, hay que hablar con la verdad. Tú no tienes talento, eres un buen muchacho. Creo que deberías enfocarte más en la parte empresarial, que creo que te va súper que bien. Entiendo que es un éxito tu tienda. Así que deberías ir por ese lado, del diseño. Porque la verdad que si solamente cantaras como hobby fuera excelente, yo también lo hago. Pero como una profesión hay que ser demasiado cara dura para pensar que en realidad tendrías la oportunidad de gustar a la gente por música. O sea, siempre te has hecho ver por ser polémico dentro de los realities y está perfecto. Yo más bien creo que lo que está diciendo Brad es más porque quiere sobresalir. Tal vez se siente que no están hablando de él. Y dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a decir que voy a hacer una canción, que quiero ser cantante, que quiero ser súper reconocido internacionalmente con mi música. O sea, tal vez solamente para generar contenido estaba un poco truncado y tal vez se sintió con la necesidad de poder generar algo, tal vez eso. Porque no creo realmente que él piense que canta bien, o sea, que se escucha bien la música de él. Creo que uno tiene una autocrítica y uno sabe lo que uno puede dar y lo que no puede dar. Y la verdad que Brad canta bastante feo. Que Brad canta bastante feo. Dejarse de andar diciendo que va a ser cantante porque creo que es una broma, la verdad. De boca en boca, Silvana Torres.